bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo bordar esta bonita puntada muy fácil y rápida de hacer es especial para bordar frutas grandes o también la pueden aplicar en canastas o en cualquier otra tetera también utilicé la puntada acá en la naranjita que trae este diseño es una puntada a base de red en el canal ya tenemos más puntadas igual a base de red les voy a dejar una lista de reproducción donde encontrarán todas las puntadas y así es el diseño de la tetera naranja viene la tetera con una naranja y acá tres rebanadas de la naranja entonces voy a comenzar a bordar este diseño y este es el material que vamos a estar utilizando para este diseño yo voy a ocupar estos tres tonos diferentes de hilo cristal vamos a ocupar tijera aguja un alto de madera de plástico y el diseño a bordar que aquí yo ya me adelanté haciendo de base la puntada de red puntada panal o puntada hazme si puedes yo ya en varios vídeos se las he mostrado así que por eso ya me adelanté con este paso si no saben realizar la puntada se pueden ir al vídeo de bordado fantasía pera número 2 y ahí les muestro cómo hacer esta puntada puede van a dejar de separación de medio a un centímetro entre línea y línea y las líneas diagonales son hacia este sentido así como se los muestro en ese vídeo la hice la red con este color de hilo y ahora vamos a trabajar con este otro y lo vamos a hacer en hebra doble enhebre mi aguja para trabajar sin hacer nudito en el canal tienen un vídeo de cómo hacer esto hebra doble como enhebrar hebra doble sin hacer nudito entonces la voy a comenzar a fijar por aquí porque voy a trabajar a partir de esta primera línea esta y bueno lo que vamos a hacer es trabajar vamos a trabajar entre estas pues son x vamos a levantar 2 y dejar 2 por debajo y levantar 2 así de esta manera pero lo vamos a hacer desde la primera línea para irnos parejitos entonces voy a comenzar a fijarla por aquí déjenme les acerco para que puedan ver vamos a trabajar dos líneas en una línea entonces bueno yo la fijé por aquí voy a hacer esta y de regreso la voy a hacer hacia acá porque por la línea no está completa bueno esta viene siendo una y esta es otra y así ocupamos levantar dos entonces levantó estas dos y una dos por debajo y levantó las siguientes dos dos por debajo y a mí me toca levantar las últimas dos así que jalo la hebra la fijo y nos vamos a regresar una vez más por los mismos lados así que salgo a un ladito y me regreso por aquí mismo y la fijo ahí está ahora sí vamos a trabajar más en la siguiente línea más abajo y lo voy a hacer de este lado para irme así y luego de venida de este otro lado y poder rellenar esa línea bien como ya tenemos una vuelta vamos a revisar cuáles fueron las que levantamos entonces aquí levantamos esta y esta entonces una dos por debajo y aquí me toca levantar esta entonces levanto dos por debajo levanto estas dos ya que tenemos una línea anterior siempre hay que revisarlas y si estamos trabajando bien y ya que sabemos que sí pues seguimos trabajando dos por debajo levanto dos uno dos por debajo y levanto dos jalamos jalamos y aquí me tocan dos por debajo así que la fijo y salgo a un ladito aquí esta no está completa pero ya viene saliendo por ahí esa me toca levantarla entonces la levanto las siguientes dos por debajo las siguientes dos por debajo dejendo y vuelta para que se me facilite y no estar moviendo tanto la mesita para no marearlas ahí está y en esta tengo que pasar también por debajo que aunque no está completa pero me toca pasar por debajo así que lo hago y la mesita esta no está bien se me está moviendo mucho y hoy no sé qué le pasa a mi mesita salimos en la siguiente línea déjenme alejo un poquito la cámara y así entonces revisamos siempre la vuelta anterior estas dos me toca levantarla esta por debajo así que levanto dejo dos por debajo dos levanto revisamos siempre las anteriores y ya que está bien seguimos dos por debajo así uno dos ahí está y la fijamos pasamos por los mismos lados dejendo y vuelta por exactamente los mismos lados y ya hicimos aquí tres líneas ya rellenamos tres líneas ahora vamos a dejar una sin trabajar a ver aquí que estas todos son dos las dos por debajo sí y la fijó aquí y dejamos toda una sin trabajar hasta acá vamos a salir hasta esta de por acá y ahora vamos a trabajar al contrario es decir que las dos que habíamos dejado por debajo ahora nos toca levantarlas y ven estas dos las dejamos por debajo ahora las nos toca levantarlas entonces dos por debajo y esta levantar le voy a hacer para que vean dos una dos y dos así si ven que es lo contrario así le tenemos que hacer ahora déjenme avanzo un poquito más para que vean ven estas dos estaban por encima ahora estas dos por debajo estas dos estaban por debajo ahora las levantamos tienen que sobresalir ahora las que se habían quedado por debajo en la en el grupito anterior así entonces le hacemos hasta el final hay que ir revisando en todas maneras no hay que confiarnos porque en una vida cerrada de ojos si nos confiamos nos equivocamos lo digo por experiencia aquí me toca fijarla salgo a un ladito y me toca pasar por los mismos lados si déjenme doy vuelta y voy a alejar un poquito la cámara para acá para que puedan ver el diseño por completo y mientras voy bordando les platico que en este diseño yo voy a realizar otra puntada de unos corazones pero me queda muy poquito hilo me terminé este color de hilo casi todos no sé si había traído nada más dos o cuantas o tres bolitas de este color de hilo me toca fijar y este me las terminé con la tetera de cempasúchil es que ese creo que eché a perder mucho hilo aunque esta puntada es hasta lona pero creo que eché a perder mucho y pues ya me quedé sin este color revisamos las anteriores estos dos es levantar dos por debajo dos levantar por debajo entonces le hacemos revisamos la anterior como si está bien seguimos trabajando entonces este no sé cuánto me gasté una bolita fue segura pero no sé si dos y este de estas bolitas pues que vienen siendo como de este tamaño esto es todo lo que me queda entonces yo siento como que no aquí vuelta para trabajar mejor porque como el diseño es grande luego me con la cámara no la quiero tumbar uno dos y este entonces por eso no no hice esa puntada que les quiero compartir de corazones que estoy estudiando gráficos y luego les voy a compartir más puntadas de esas que son con petatillo o igual con base de red como esta es nueva puntada entonces voy a compartirles más que estoy estudiando que paso ven aquí creo que me equivoqué les estoy diciendo ya me equivoqué déjenme arreglo ese problema ya lo arreglé es lo que les estoy diciendo y es lo primero que hago como di vuelta no me concentré bien y así nos equivocamos hay no deberás conmigo hay no deberás conmigo uno dos y otras dos y este diseño lo empecé a bordar anoche la naranjita la naranjita y dije les voy a compartir esta puntada en en el mismo cuerpo de la tetera y entonces aquí está salgo a un ladito ahora vamos a hacer otra línea igual levantar estas dos dos por debajo así y hice anoche hice la red en un ratito porque es una red abierta no la hice tan cerrada entonces terminé anoche y ya dejé todo preparadito dije hoy dije mañana pues hoy cuando termine de trabajar me pongo a grabar para compartirles esta nueva puntadita la fijamos y a mí ya no me alcanza para una línea más así que voy a rematar y voy a poner más hilo y ahorita vuelvo ahora sí ya le puse más entonces salgo por aquí y me regreso de la misma manera ahí está esta puntada para diseños así grandes canastas grandes otras teteras en un ratito terminamos y luce muy bonita porque también es importante que luzca bonito nuestro bordado entonces esta puntada nos funciona muy bien ya que terminamos fijamos y recuerden que hay que dejar ahí se me quedaron las tijeritas toda una línea sin trabajar entonces vamos a salir hasta acá nada más les muestro una línea y de ahí de aquí yo creo que ya ustedes se van a ir solitas solitos porque es muy fácil recuerden que va a ser lo contrario a la anterior estas dos se las habíamos levantado ahora dos se quedan por debajo dos levantar y dos por debajo entonces levanto dejo por debajo levanto siempre hay que checar las anteriores y como si es el contrario sigo avanzando entonces así ahorita que termine vengo a mostrárselos y después como voy a delinear ahora estoy trabajando con una agujita más grande no sé si ya se los dije que me compré en una tiendita de productos chinos un paquete de agujas y ahí venían estas más larguitas y me están sirviendo y aquí me toca a mí fijarla entonces sigo trabajando así los mismos grupitos tres por todo el diseño y ahorita voy aquí ya terminé de rellenar toda la naranja vean así es como quedé se ve quedé quedó se ve súper bonita ahora voy a delinear con este color de hilo y lo voy a hacer en hebra sencilla voy a hacer yo punto atrás voy a delinear todo el contorno y también voy a hacer esta partita de aquí que trae el diseño como pueden ver no es necesario dar vuelta por la parte de atrás porque por aquí se puede ver la línea entonces voy a comenzar bueno voy a esperar a que pase en esas ambulancias o policía no sé y ahorita vuelvo bueno listo ya pasaron por aquí y ahora sí empezamos voy a delinear voy a hacer punto atrás voy a enhebrar mi aguja sin hacer nudito y mientras delineo quiero platicarles que muchas veces me preguntan en los diseños grandes qué es y por qué les queda bolsudo y ahí viene otra otra policía ambulancia o bomberos no sé qué sea ahorita vuelvo bueno ahora sí y muchas veces me preguntan qué es y por qué queda bolsudo por la parte de atrás más que nada en diseños grandes y dejando atrás que sea porque tensamos mucho el hilo pues así eso yo creo que a la mayoría nos pasa en los diseños grandes que a la hora que quitemos el arito y cuando es una puntada por ejemplo esta y va a quedar bolsudo a mí me ha pasado y no como les digo no es por que tensemos mucho el hilo sino que es pues así por diseños grandes por puntadas también grandes es así entonces yo les recomiendo por ejemplo si son frutas grandes que delineen las líneas que traiga por ejemplo esta yo por eso estoy delineando para que la puntada se pegue algo a la tela pero aún así cuando es muy poquito esto cuando yo quite el arito sé que me puede quedar bolsudo porque este diseño es muy grande entonces si su fruta trae por ejemplo en medio un rayito así de luz ya ven esos diseños que trae así como trae un dibujito unas líneas por ejemplo por aquí que es como para darle luz ustedes delineen esas líneas y si no la trae ese diseño ustedes hágansela por ejemplo aquí en este diseño yo podría yo podría agregar por aquí un rayito así de luz pero no lo voy a hacer yo así lo voy a dejar porque después lo voy a planchar y también planchando el diseño funciona para que se quite eso bolsudo aquí en el canal tengo un vídeo donde les muestro como delinear por si gustan como delinear como planchar por si desean ver el vídeo si pues bueno déjenme termino de delinear el contorno traigo mis deditos bien lastimados que no quiero mostrárselos porque ay no los trago bien lastimados pues bueno ahora si termino y ahorita por lo para despedirme pues ya terminé también una buena idea es por aquí ponerle listón creo que puede quedar muy bonita ya después yo que consiga listón luego le estaré puede ser esta misma puntada pero ponerle ahora listón aquí creo que puede lucir muy bonita y si no modificamos un poquito pero luego se los muestro por lo pronto ya terminamos así es como quedó delineada y pues espero que les haya gustado si fue así le pueden dar me gusta déjenme saber en los comentarios que tal les pareció o alguna duda sugerencia que tengan pueden compartir este vídeo eso me ayudaría muchísimo no olviden suscribirse y activar la campanita si aún no lo han hecho y pues aquí nos quedó lista la tetera como les digo quitándole le quité el arito y bien quedó un poquito bolsudito pero con una planchadita y queda listo y ahí está la naranjita si la naranjita me quedó también que es pequeñita imagínense estos diseños si pues este yo creo que es todo lo que les iba a compartir en esta tetera porque pues esto lo voy a hacer bueno no sé si se los comparta también como por de las naranjitas si ya ver qué pasa y si no ya luego lo van a ver terminado bueno pues nos vemos en próximos vídeos aquí los espero hasta luego Música Gracias por ver el video.